Agradecidos de que continúen con nosotros, es el momento de una segunda entrevista, obedeciendo a un llamado a réplica, ese derecho a réplica que por cierto aquí en Noticias S&N siempre le damos pie. El Ministerio de Agricultura hoy viene en su representación el viceministro Eulalio Ramírez a responder la denuncia que el viernes pasado les presentamos a ustedes de varios cientos de agricultores de San Juan, en representación vinieron dos, denunciando de que ese ministerio le adeudaba unos 600 millones y tantos de pesos. Y ellos estaban hablando de que estaba en peligro la siembra 2023-2024 de habichuela por esa cantidad cuantiosa que supuestamente se le adeuda desde el Ministerio de Agricultura. Muy buenos días Eulalio, a mí me encanta tener gente de San Juan aquí. Buenos días, sí, a mí también. Y ojalá y sea portador de buenas noticias. Y nos sentimos orgullosos de ti siempre. Teban, un placer estar con usted de aquí. Eulalio, inicialmente, porque bueno, los productores vinieron y denunciaron la situación de que por un lado le deben 300 y tantos millones de pesos, por otro lado también a los que rentan o les rentan la maquinaria para preparación de reno, también les lleven más de 300 millones de pesos. Entonces, ¿cómo funciona el programa y entonces cuál es la situación en este momento? Tomando en cuenta el hecho de que ciertamente se acumula 600 y tantos millones de pesos para ambos lados y que no se le ha pagado de parte de agricultura. Sí, ciertamente es un programa que tiene más de 30 años, el programa de multiplicación de semillas para garantizar, tú sabes, en San Juan se siembra el 80 o más por ciento de las habichuelas que se producen en el país. Entonces, ese programa, en San Juan se obtienen las semillas que se van a demandar para todo el territorio nacional, para la siembra en todo el territorio nacional. Cuando nosotros llegamos, en el PLD ese programa lo dejaron caer. Después Omar Benítez, que sí cree en la producción, lo recató. Cuando llegamos, encontramos 6.500 quintales de habichuelas únicamente. Ese programa nosotros lo hemos fortalecido y lo hemos llevado a 46.000 quintales de habichuelas, que es la demanda general que tenemos para cubrir la siembra en todo el territorio nacional. Hoy en día, le garantizamos que la siembra que se inicia el día 5, tenemos suficientes semillas de habichuelas para cubrir todas las demandas que vamos a tener en San Juan y en el resto del país que hemos estado sembrando. Ese programa, la adquisición terminó en mayo, se terminó de recibir. Siempre le hemos dicho que el pago iba a ser con el presupuesto complementario. Hace alrededor de dos meses entró en vigencia. Ya todas las compras que se hacen en agricultura, por eso agricultura siempre aparece en los primeros lugares en el portal de transparencia. Todos los pagos que se hacen en agricultura, los contratos se registran en la Contraloría General de la República, se hacen alineados a la Dirección General de Presupuestos. Y ya ese pago está, yo espero que esta misma semana o en los próximos días nosotros podamos honrar, podamos cumplir. Son 334 millones de pesos del programa de multiplicación de semillas, los productores. Y los dueños de maquinaria agrícola esta misma semana comienzan a recibir ya el pago de los servicios que brindaron. Los agricultores que estuvieron aquí presentes la semana pasada indicaban que en más de 20 ocasiones ustedes le habían dicho que sí que se le iba a pagar, que mañana, que pasado, que la semana que viene. ¿Qué hay de diferencia en esta semana que ustedes aseguran que van a honrar la mitad del compromiso? Porque es un total de 600 millones, según lo que ellos plantearon aquí. Sí, son diferentes. O sea, hay un pago que es un servicio de preparación de terreno, que eso ya esta semana, eso ya los contratos inclusive están registrados, el dinero está ahí. Esta semana comienzan a recibirlo, y no solamente en San Juan, de todo el territorio nacional. El de la semilla habichuela también esperamos que esta semana ya puedan cubrir. No le hemos dicho 20 veces como ellos han dicho, son amigos míos, siempre nosotros les dijimos que era con este presupuesto que se iba a pagar y ya. Lo importante es esperar días. Ahora yo les quiero contar algunas cosas positivas que estamos haciendo. Pero antes de contarles esas cosas positivas, ¿cómo ustedes van a pagar? Ellos tienen que ir al Ministerio de Agricultura. ¿Cuál es la forma de pago? Ese pago sale vía Tesorería General de la República, inclusive ya todo está en las próximas horas, esperamos que eso salga. Y los cheques de Tesorería llegan a Agricultura, y nosotros lo enviamos al Banco Agrícola, a la sucursal. El Banco Agrícola se cobra el financiamiento que cada uno de manera individual tiene con el banco, y le liquida la parte restante. Ese es el procedimiento que se ha usado siempre y así se va a hacer también. ¿Pero usted está consciente, Ebolario, que esos productores van a volver dentro de un par de semanas? No, no, no. No, no va a ser necesario. O sea, el lunes próximo a esta hora ya no va a haber deuda. Espero que el lunes que viene ya no haya deuda ya con ese tema, porque todo está bien avanzado. Ahora, todo ha tardado... ¿Pero la totalidad de la deuda o solo los 300 del programa? No, no, no. Los del programa totalmente. ¿Y los otros 300? Y los otros van a cobrar el 20% del contrato, porque fue recientemente que se firmó el contrato, y ya están registrados y comienzan a cobrar el 20% de anticipo correcto. ¿También ya en esta semana? Esta semana, esta misma semana. O sea, que la siembra de habichuelas no está en juego. Está garantizada. Vamos a comer habichuelas con dulce en Semana Santa y con sal el año entero. Está garantizada y vamos a tener una buena siembra. Tenemos la semilla, tenemos el clima, es favorable, ha estado lloviendo bastante, y hay condiciones para desarrollar una buena siembra habichuelas. Los productores, bueno, de un lado agricultura dice que le está comprando a los productores de huevos, todos los huevos que no le han podido vender a Haití, pero de otro lado, entonces, otra parte de los productores dicen que no, que están yéndose a la quiebra. ¿Qué ha hecho agricultura? ¿Qué es lo que pasa? Que por un lado se dice una cosa y por otro lado se mantiene la queja de que no le han pagado o de que no le están comprando lo suficiente. No, se le está comprando. Mire, Ineper solamente ha comprado más de 20 millones de unidades de huevos. Ese tema tiene un mes, un mes, 15 días tiene el tema, el conflicto con Haití. Sí, sí. Y nosotros mensual vendemos a Haití alrededor de 30 millones de huevos, o sea, un millón de huevos diarios. Y esa cuota, esa partida, se elaboró un programa y se le ha estado recibiendo a todos los productores a través de Ineper, a través de los comedores económicos, a través del INAVIE que ha aumentado la porción de huevos en el desayuno. De manera que el gobierno ha estado cumpliendo, lo ha estado comprando a 450 la unidad y está vendiendo el cartón de huevos a 100 pesos. Pero si se le venden a Haití más o menos 30 millones de huevos mensual y en 45 días se le han comprado 20 millones, estamos hablando de menos de la mitad. No, no, yo te digo Ineper, Esteban, Ineper solamente, pero el INAVIE ha comprado más de 8 millones de pesos. El INAVIE en dos días que le dé huevos a los niños son 8 millones de pesos en una semana, nada más. ¿Y con relación a otros productos que se anunció desde el ministerio que iban a ser adquiridos para evitar pérdidas? Sí, se le ha adquirido carne, los pollos, pollos se le ha adquirido. ¿Cuánto? Si usted maneja el dato, Lali. Ese dato no lo manejo, pero se le está a través de un acuerdo con la ADA, la Asociación Dominicana de Agricultores, y todo eso se está coordinando. Siempre y en estos tiempos políticos aparece el individualismo y aparecen aspectos, pero pienso que eso se está resolviendo. Lo que esperamos es que se normalice. Es un mercado que ambas naciones tenemos que acostumbrarnos a convivir, pero también había que poner orden en la frontera. Eso era un desorden mayúsculo. Y ahora con el muro, ahora con el registro que se está haciendo biométrico, realmente la frontera no va a ser igual y va a haber un sistema de ordenamiento, porque es un tema de seguridad nacional. El 70% del territorio haitiano está controlado por las pandillas y nosotros tenemos que tomar medidas aquí, controles aquí. Aprovechar su presencia, Eulalio, para yo saber cuáles son los candidatos del PRM en San Juan. ¿Quién va a ser o quién es el candidato o candidata alcaldesa? Yo le voy a decir eso, pero quiero contarle alguna cosa brevemente positiva. ¿Qué estamos haciendo en San Juan? No, 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 eso, que tengo curiosidad, hágame el favor, porque hay un lío ahí con Janoi, dígame. Con Janoi y David Herrera, nuestro buen amigo David Herrera. Sí, Janoi y David, sí. Yo voy a esperar que el partido finalmente decida esta semana cuál de los dos, son dos extraordinarios candidatos y no tenemos la menor duda que con cualquiera de ellos dos... ¿Y por qué no ha decidido el partido todavía? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a esperar, a ver, es una decisión de arriba, de la comisión de elecciones y ya el candidato a senador sí se anunció, que es el diputado Nidio Encarnación y la boleta de diputados ¿cuáles son los principales? bueno, tenemos Fran Ramírez tenemos la gobernadora Elvira Corporán que está ahí tenemos a Fabiana Tapia que va como diputada, que es diputada actualmente y un joven también que ha hecho un buen trabajo Carlos Morillo, que ha hecho un buen trabajo tenemos una buena boleta de diputados que nosotros aspiramos que por lo menos tres diputados de los cuatro nos vamos a llevar ¿cuál ha sido el tranque con la alcaldía? que debieron ser cinco diputados pero dígame cuál ha sido el tranque con la alcaldía que en San Juan se habla mucho de eso, me cuenta yo espero que esta semana se decida son dos extraordinarios compañeros dos extraordinarios candidatos te vino muy diplomático Eulalio sí, pero yo espero que esta semana pueda el partido decidir ¿por qué usted dice que debieron ser cinco diputados Eulalio? eran cinco anteriormente eran cinco, la provincia tenía cinco diputados pero por la redistribución demográfica que hizo la Junta no, 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 no por la migración por la migración masiva tú sabes que en el gobierno del PLD se produjo una gran migración y un aumento de la pobreza principalmente en las zonas productivas donde se producían los alimentos y San Juan fue víctima de eso San Francisco fue víctima de eso La Vega que perdieron legisladores por la migración que se produjo masivamente Eulalio y en San Juan perdimos un diputado debieron ser cinco ahora estamos retomando la población está volviendo muchos productores que habían abandonado el campo están volviendo a activarse y a incorporarse a la actividad productiva en San Juan de la Magdalena mire pregunta por aquí Guaraguau que que ha pasado en un minuto Eulalio porque tenemos que irnos con el programa para ayudar a las mujeres en el campo y ahí aprovecha para decir lo bueno que usted quiere comunicar de agricultura nosotros a través del Viceminiterio de Desarrollo Rural desarrollamos todo y la oficina sectorial de la mujer también todo un programa de apoyo y estamos organizando con los centros de madre y se están llevando funciona, funciona se están llevando a cabo muchos proyectos importantes incorporando a la mujer rural a la actividad productiva ahora en San Juan yo quiero decirle mira nosotros de las cosas positivas que se está cambiando la matriz productiva que no solamente habichuela allá nosotros incorporamos el tabaco y ya hasta la zona franca hay dos naves ya para el procesamiento del tabaco y se están sembrando decenas el tabaco que genera 1300 millones de dólares anualmente las papas aquí la industria el 80% de las papas que consumía tenía que traerles fuera ahora se está produciendo alrededor del 50% del consumo que la industria consume de papas tienen que recibirse a los productores San Juan es parte donde se está produciendo mucha papa entonces también allá aparte de la zona franca que ya subataron 600 empleados que va a tener la provincia la universidad ISA en Bochío que se está completando las instalaciones y se van ya este mismo año anunciaron que van a comenzar a admitir los estudiantes y los primeros 600 estudiantes que van a estudiar las carreras que el mercado laboral va a demandar van a ser becados totalmente tenemos que ir a un largo pero hay gente escéptica con el tema de la mecanización en la agricultura Esteban es una de esas gente que dice que eso es un anuncio de campaña se han dado pasos cuáles si 3 mil millones de pesos anunció el presidente a través del BANDEC y yo creo que si nosotros creemos en eso la labor de preparación de tierra la siembra la cosecha el arroz el maíz hay muchos rubros que se pueden mecanizar totalmente la producción hay otro que se puede mecanizar un 50% pero yo creo si en eso y con eso vamos a reducir el uso de la mano de obra haitiana gracias no sabemos cuándo en este gobierno en este periodo en este periodo en este periodo no sé si hay una elección porque en este periodo ya no le queda no no siempre va a haber este gobierno ha trabajado y está trabajando no para mecanizar la tierra no es cierto ah para mecanizar es un proceso pero en este gobierno se está incorporando mira nosotros compramos 150 tractores para garantizar la mecanización y otros implementos agrícolas la siembra de maíz que se hacía y de habichuelas que se hacía con un caballo y una maquinita ya se hace mecanizada ya no se usa la SA ya no se usa se usa todavía pero ya estamos trabajando para eso gracias Eulalio Ramírez viceministro del Ministerio de Agricultura por estar con nosotros en esta segunda entrevista momento de una pausa al regreso más del despertador